Haciendo un recorrido puerta a puerta, los funcionarios de Azucate de San Jorge en el área de Internet visitaron el Barrio Los Cristales, explicando los beneficios de vincularse a la fibra óptica, como la inmediatez en la instalación, la estabilidad y velocidad del Internet que sólo ofrece nuestra empresa. A Azucate de San Jorge, gracias a la gerencia y a la presidencia de Joan Alfonso Torres y Osvaldo Augusto Jacome, quisieron implementar el nuevo proyecto de fibra óptica en el Barrio Los Cristales. Ya prácticamente estamos abarcando el 100% de la ciudad de Ocaña para poderles llevar este servicio que la gente nos lo ha pedido, la gente nos ha dicho y nos ha enviado cartas a las instalaciones de Azucate para que le coloquemos la fibra óptica. Hoy viernes la playa de ventas inició en el sector de Los Cristales y continuará el martes de la próxima semana ofreciendo estos servicios. Se les instalará de inmediato, entonces es muy bueno, porque el que quiera tener el Internet de una vez se le va a instalar. Entonces le pedimos a todos los habitantes del Barrio Los Cristales que Azucate de San Jorge está pasando con los asesores puerta a puerta para darles la información y decirles que si contrata se le instala de una vez. Entonces esperamos en el punto de la entrada de Los Cristales, estamos con nuestros asesores, con nuestra secretaria, dando información y haciendo contratos para que la gente se vincule con nosotros al mejor servicio de Azucate de San Jorge que es fibra óptica a tu casa. Las personas que deseen tener Internet en estos recorridos se les instalará gratuitamente y de manera inmediata a partir del próximo martes. Una vez finalicen en Los Cristales, la jornada continuará en el sector de Los Almendros. ¡Gracias!